Bueno amigos, lo prometido es deuda, acá están los palantos re sobrados, tengo completamente hecho el recap, fíjate que subo un poco el volumen Ahora lo último que me falta es... Ahí están todos los apositores cambiados Lo único que me falta ahora es conseguir bien una buena bandeja, porque me atrasé por eso, ya tenía la bandeja, pero voy a poner una WIC original Pero el único problema que estoy teniendo ahora con el Bluetooth es que me acople un ruido feo Y no te lo quiero mandar así Pero yo calculo que la semana que viene lo resuelvo, así que te quería mostrar cómo va Muy grave, muy grave Vamos a poner de grave Un panel, el otro Y las luces que ya la tengo como me pediste, pero no las conecté todavía porque como me hace interferencia el Bluetooth Nada Ahí está el equipo terminado, solamente me falta la bandeja, terminártela Y listo, unos detalles finales ¿Sí? Yo calculo que la semana que viene ya... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?